Comisario Castro de la Policía, recién efectuado un desalojo, de qué manera se realizó el mismo comisario, qué tal? Sí, nosotros actuamos siempre en base a ley y en base a una denuncia interpretada por los dueños de esta propiedad en el cual pues procedió a verificar y efectivamente se encontraban aproximadamente las 30 o 35 personas quienes manifestaban de que ellos son dueños de la propiedad al momento de llegar a lugar, nos revisaron el documento donde realmente se dice que son de ellos por otra razón y en base a la denuncia por parte de los que sí acreditan que son dueños de la tierra después de llegar a llegar a llegar con ellos, pues llegaron a la comisión de la banca y después de llegar a la justicia Ya hay una comisión, de hecho, negociando con los campesinos, acreditados comisarios y es importante destacar que quien no esté dentro del paquete obviamente no entra en esa parte de legalidad Desconozco detalles de estos convenios o de esta comisión pero sí tengo entendido de que si hay un... dentro del convenio no se podía usurpar ninguna tierra mientras no se llegue a un acuerdo mientras tanto pues nosotros vamos a estar actuando en base a ley y en base pues al derecho que le compete a cualquier dueño de cualquier propiedad que es aquí en el departamento de Colón ¿Cuántos elementos han sido necesarios para este desalojo? Nosotros tenemos los elementos necesarios para poder hacer un desalojo pero sí nosotros pues en la vida de desalojo que hemos organizado aquí en el departamento de Tocó han sido de manera pacífica y nosotros somos personas de diálogo entendemos la situación de las personas pero también ellos llegan a entender realmente la legalidad Colón tiene esta particularidad comisario no se suele dar en otros departamentos del país muchas tomas Sí, de repente pues yo no soy de Colón usted tal vez viene acá y sabrá desde cuánto tiempo será esto pero igual nosotros las autoridades policiales estamos para poder defender el derecho de las personas que realmente lo tienen Lo más importante es que no ha habido violencia Sí, nosotros en ningún momento pues en ninguna toma igual a nivel nacional usted puede ver pues que realmente nosotros somos personas de diálogo y realmente lo que queremos es que se respete el derecho de los demás ¿Tiene el dato de cuántas hectáreas hay en promedio acá de finca? Desconozco el dato exacto, probablemente unas 700, desconozco realmente, son datos que son propios de la empresa Realmente mi trabajo solamente es venir a cumplir con la legalidad y el derecho de los fondos ¿A nombre de quién aparece la finca? Igual pues en el segundo entendido que es el Colón de Inán Pero igual reconozco Desconozco muchos detalles Pero si nosotros pues Gracias